Y diréis, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Esto parece un disco de freno de la moto, de la rueda de moto que compré para la Brutal Bike. Esto es una chapa hierro, una chapa no mal y corriente, con un par de taladros, que da la sensación de que sí parece un disco de freno. Pero porque vosotros ya me conocéis a mí que yo ya utilicé un disco de freno para utilizarlo de refuerzo. ¿Dónde está el refuerzo? Bueno, el disco de freno está aquí. Esto sí que es un disco de freno, que es el último trocito que me sobraba del disco de freno que usé para la Brutal Bike. Y este triciclo es el triciclo más guapo para mí, para mi pensamiento, de todos los que he hecho. Y de todos los que supongo que habrá fabricados por ahí. Que habrá muchos, habrá muy bonitos. Pero a mí me gusta mucho la sencillez. Cuanto más sencillo o menos aparatoso sea el chasis, más bonito, ¿no? Como que la vista no se cansa tanto al mirar tantos detalles y tal. Lo he hecho más largo de lo normal. El de atrás también es largo. No es normal que los haga tan largos. Pero lo he hecho tan largo porque este chasis lo ideé pensando en meter muchas personas. Por ejemplo, este chasis y todos los anteriores que he hecho son pensados para una sola persona. Si en algún chasis de los que yo haya hecho se montan dos personas, los chasis se doblan, se parten. Por ejemplo, este si se montan dos personas es probable que la parte trasera sufra. La parte de aquí sufra un poquillo. Este chasis lo he hecho pensando en que si se suben dos personas, o tres, aquí en este chasis, no sufrirá en ningún lado. Porque aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lleva este pequeño refuerzo que ocupa de aquí a aquí. Así que esto es imposible doblarlo ahora mismo. Como el tubo este es de 50 por 1,5 de pared, es lo justo para que aguante. ¿Vale? Este aguanta. Pero si yo quiero meter a más personas, este no va a aguantar. Así que le metí un nervio, bueno, un tubo de, creo que son 14 milímetros de enzo. De 1,5, 14 por 1,5 a la larga, para que este tubo ya tuviese fuerza. Siguiente. La zona de abajo. La zona de abajo se la hice plana. A ver si se consigue ver bien. Se la hice plana. Vamos a darle la vuelta al chasis. Vamos a darle la vuelta al chasis. Aquí está. Se la hice plana. Plana, muy plana, demasiado plana. Bueno, demasiado no, muy, muy, muy plana pensando en... Le voy a dar la vuelta al chasis. Pensando en... Os explico, os explico. Es un chasis muy bajito. Tiene dos dedos. ¿Vale? Dos dedos de... Si yo cojo un bordillo, si yo cojo un bacho o lo que sea, he intentado que no se enganchase... A ver... A ver... Que no se enganchase el bordillo en ningún lado. Por eso es muy, muy plana. Pensando en... Pues... Si yo vengo por aquí y viene un bordillo por aquí, hace plas. Que no se enganche. Así golpeara, pero se deslizara. No se enganchara y... Habrá una frenada en seco. Más cosillas. Importante. Bueno, todo esto es hierro para que sea... O sea, chapa de hierro de 2 milímetros me parece que es. Para que sea duro lactazonar aquí. Si os fijáis también aquí abajo... A ver, a ver, a ver... Le metí una pequeña... Este mismo tubo. Lo partí por la mitad y cogí esa mitad y la puse aquí abajo. Ayudando a este tubo... No hace nada abajo. Así de sencillo para que tuviese fuerza. Más, más, más. Este largo de aquí a aquí es justo mi pie. A ver dónde está mi pie. Aquí está mi pie. Para yo poder ir cómodo mientras que hubiese alguien sentado ahí. ¿Vale? Lo que hoy viene siendo poder... Una persona que vaya dando... Eh... ¡Siu! Así es de esos... ¿Cómo se dice? Como los skitters. Que vaya dando así con el pie. Y la otra persona que vaya sentada que vaya dando pedales. O que vaya ya conduciendo. Pero para que vayan dos personas cómodas y saber que el chasis no se va a romper. Esta zona plana... Se la puse... Porque de aquí a aquí... No he puesto ningún refuerzo para que tuviese fuerza en tema de torsión. Si estáis haciendo una bajada fuerte y tal. Los ángulos sufren. Así que yo le metí... Una chapa a hierro. Chapa a hierro ahí. Para que tuviese fuerza. Y esto es lo mismo. Para que este ángulo al haber sido doblado no sufriera aquí en medio. Pues le he metido esto que ya directamente no... Ni se va a doblar ni para allá. Ni para allá. Ni para allá. Y ni para allá. Así que this is my new diseño de trike. Si os ha gustado le dais al like. Último detalle. ¿Por qué lo pinté de verde? Verde guerra. Verde militar. Verde... Verde. Kaki. Muchos inventos han sido ideados a partir de guerras. De... Pues han intentado hacer un vehículo que fuese muy fuerte para la guerra. Para poder... Aguantar allí un tiempo en la guerra. Y poder volver a casa con todos los cugmantes. Yo he pensado... O sea, mi idea fue que este triciclo fuese muy duro. Hiper duro. Hiper duro. Hiper duro. Pues como muchos inventos de la guerra han funcionado luego para la vida real. Pues yo he metido este color para... Basarme o filo... La filosofía que he metido a este diseño para... Para pintar algún color que fuese... Pues diferente a todos los demás. Porque ya no tengo más ideas, chicos. Yo estoy hasta el gorro ya de diseños diferentes y todo. A ver si se me ocurre alguna cosilla más. Espero que os guste. Si no os gusta, pues lo siento mucho. A mí sí me ha gustado. Os lo he enseñado porque me ha gustado. Si no os ha gustado, no pasa nada. En el siguiente vídeo intentaré currármelo para que os vuelva a gustar. Y... Creo que la semana que viene tengo preparado un sorteo o algo de eso. Un saludo a todos. Hasta luego.